Hola queridos estudiantes de grado décimo, es la oportunidad de los saludos aquí desde mi hogar le dándoles a ustedes y a sus familias lo mejor allá en sus casas. Este video se hace con la intención de hacer una apertura a nuestro tercer periodo académico y presentar de alguna manera más que van a corresponder a esta parte del periodo académico y que estructuran los saberes que a lo largo de este saber lengua castellana vamos a ver. En esta medida, como ustedes pueden ver en la presentación, vamos a ver el texto expositivo. Para ello, voy a permitirme hacer una explicación de manera general al respecto de este tipo de texto y vamos abondando obviamente en las actividades que hemos destinado a hacer este tercer periodo académico. Fijémonos un momento en nuestra meta de comprensión. Si nos fijamos de manera detallada en nuestra meta de comprensión al final de este periodo académico, ustedes tendrían que ser capaces de diferenciar las ideas presentes en un texto y realizar de alguna u otra manera estructuras creativas para un análisis sintáctico. Ustedes se preguntarán con justa razón qué es la sintaxis. Si recuerdan, en espacios pasados de esta misma asignatura, hemos dicho que la sintaxis es la parte de la lingüística que estudia los diferentes componentes y las diferentes estructuras de un mensaje comunicativo. En esa medida, conocer la estructura de los textos, en este caso el texto expositivo, nos va a permitir, nos va a habilitar para hacer una lectura crítica al respecto de las diferentes apuestas de mensajes que este tipo de textos tienen. Es que veamos algunas definiciones sobre el texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? Podríamos definirlo bajo cuatro bases conceptuales principales. Lo primero de ellos es que un texto expositivo es de tipo objetivo. Es decir, el texto expositivo apunta de manera clara a unos contenidos. Por lo tanto, evidenciamos el segundo concepto en el cual hemos definido el texto expositivo. El texto expositivo debe ser expresado con unas herramientas que permitan claridad a aquel que lo escucha. En una tercera instancia, podríamos decir que el texto expositivo tiene la intención de dar a conocer una serie de hechos y conceptos a un auditorio que así lo requiere. Y el tercero, y como tercera parte de la explicación del texto expositivo, podríamos decir que tiene la intención de transmitir una información que se busca aclarar de manera objetiva. Si tenemos en cuenta estos cuatro conceptos, la objetividad, la claridad, los conceptos, y sobre todo, la búsqueda de transmisión de una información sobre un tema específico, veremos que es un texto de tipo expositivo. Los textos expositivos se dividen en dos fundamentalmente. Podríamos encontrar entonces los textos expositivos de carácter publicativo. Estos tipos de texto son aquellos que están diseñados para todo tipo de público, por lo tanto, el auditorio no requiere de unos saberes previos para poder comunicarse dentro de este tipo de textos. Al contrario, el texto expositivo de carácter especializado requiere que el auditorio tenga por lo menos una serie de conocimientos previos para poder, de alguna u otra manera, comprender los contenidos que componen este tipo de saberes. Ahora, hablemos un momento de la estructura. La estructura del texto expositivo básicamente tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción siempre vamos, de alguna u otra manera, a exponer los factores que componen el tema del que vamos a hacer alusión. En el desarrollo utilizaremos los conceptos, los temas y las diferentes herramientas lingüísticas que nos permitan llegar de manera clara al auditorio. Y en la conclusión sabremos, de manera concreta, si efectivamente el auditorio comprendió nuestro mensaje. Es allí donde podremos, de alguna u otra manera, evaluar lo que nosotros hemos señalado. Si nos referimos a las características del texto expositivo, debemos evidenciar que son cuatro fundamentalmente. La primera es que, en una redacción objetiva, como ya lo señalamos anteriormente, el texto expositivo debe tener el carácter de poder llegar a un punto determinado bajo unas herramientas específicas. El texto expositivo, por lo tanto, debe estar escrito en tercera persona. Nos vamos a referir siempre a un tema en el cual es absolutamente necesario utilizar la tercera persona para poder, de alguna u otra manera, dar las especificaciones completas de lo que significa la temática o los conceptos en los cuales vamos a dividir nuestros diferentes saberes. Un lenguaje claro es absolutamente básico dentro de este tipo de textos. Entonces, gracias a la claridad, ¿cómo vamos a llegar a explicar un tema? Lo último es que no se pueden contener emociones u opiniones dentro del texto. Tiendo en cuenta que su carácter es objetivo y que la intención fundamental es llevar un conocimiento, no podríamos expresar emociones o, de alguna u otra manera, tomar una posición frente a lo que se está explicando. Es así, en definitiva, cómo vamos a abordar de manera general este texto expositivo, pero que, obviamente, a lo largo del periodo académico iremos ahondando en las actividades y en las diferentes herramientas que hemos dispuesto a lo largo de este periodo académico para poder entender este tipo de textos, para que podamos escribirlos y poder leerlos. No siendo más, yo les agradezco su atención, deseándoles lo mejor. Un abrazo para todos.